este es un homenaje para vos y para todos a los que les apasiona la tecnología nos tuvimos que adaptar a muchos cambios una velocidad increíble más rápido que cualquiera la historia nos debe un reconocimiento te he visto quedar deslumbrado con estos monitores aunque al final del día la vista nos quemará y ahora trabajamos de esta forma como si nada seguramente tomaste coraje para desarmar estos cpu para luego volver a armarlos te acordás era la única forma de aprender y ahora gracias a la ultrabook trabajamos desde cualquier lado y te acordás cuando hacer un backup era sinónimo de decenas de disquets o zip en el mejor de los casos y ahora hay librerías robotizadas san nas nube como hacíamos y quién podría olvidar los comandos de dos cd cd punto punto para volver delet delet asterisco punto asterisco dir cls y todos los argumentos que había que acordarse de repente en un par de años a aprender un sistema operativo y versiones distintas una tras otra y qué lindo los momentos aquellos donde la seguridad era son un sinónimo de tener antivirus un preciado disco boteable y listo ahora la ciberseguridad es la prioridad de todos los negocios tenemos que dominar un esquema de security fabric ya que si dejamos un solo utm o firewall seguramente estemos dejando las puertas abiertas y quien no ocupó la línea telefónica de su casa con el dial up y la familia que no entendía nada ese ruido que hermosa melodía cuando esperábamos la conexión y ahora sin banda ancha se nos cae el mundo y no nos olvidemos de los primeros wifi como tuvimos que desplegar routers y access point por todos lados para lograr esos 11 megabits preciados con viento a favor quien configuro switches y routers por la línea de comando y no existía el auto completar y aunque interfaz web para algunos nos cambió la vida cuando podemos seguimos tirando los comandos como si fuera poco tuvimos que aprender de la parte eléctrica ps es tableros refrigeración como dice el dicho todo lo que se enchufa es de tecnología lo bueno de ser pioneros en tecnología tuvo su recompensa como volar un avión pelear con sables todos teníamos un juego favorito y teníamos que esperar que alguna revista nos diga cómo seguir con los trabajos vivimos una linda historia es impresionante lo que logramos aprender en todos estos años seguramente estemos dejando de lado varios sitios importantes y seguro tienen muchas más anécdotas para contarnos y esperamos que las compartan esto no termina tenemos que estar listos para el futuro inteligencia artificial internet de las cosas ciberseguridad es computing mucho más nadie sabe lo que nos espera esperamos poder acompañarte en estos nuevos desafíos no 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 Gracias por ver el video.